bueno pues los prometidos deuda, ahora vamos a abordar los aros como pueden ver ahorita aquí ya tenemos nuestros aros mojados, húmedos, con agua obviamente entonces vamos a ver si el tubo de doblar ya está lo suficientemente caliente a temperatura empezamos este proceso de doblar aros primero que nada lo que debemos de tomar muy en cuenta es que lo vamos a hacer despacio para que no, para que salga bien para que no truenen nuestros aros con la ayuda de nuestra palmatilla vamos a checar y ahora si, a ver el fuego con la tensión y ahora si, ahora si. y ahora si. Y ya está. 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 Y ya está.